¿Por qué Dios manda donde sea que uno va? Ya tenía mucho tiempo que no tenía una conversación interna con Dios, yo sentía que lo que andaba haciendo no le gustaba a Dios, que no podía pedirle a Dios nada de lo que yo andaba haciendo, no sé, de alguna manera era como el feeling como que yo me sentí hipócrita de decir que andaba haciendo algo no muy bueno y andarle pidiendo ayuda para hacerlo a Dios, porque así miraba en ese momento la cuestión espiritual o teológica. Y la Santa Muerte hubo un punto de inflexión donde dijiste aquí fue donde me empecé a... También, pero bueno, déjame te platico y luego pues ya se cuenta que pues ya le dije a la flaquita, le dije, flaquita, tú sabes qué rollo conmigo, yo aquí firmes y todo, No más que creo que ahora toca hablar con el uno, con el bueno y me tumbé ahí y empecé después de no sé cuántos años volví a dirigir mis plegarias o mis conversaciones internas, que bueno, yo así les llamo plegarias, porque yo no soy de rezar, rezos de ningún tipo de religión ni nada, pero sí a tener esas conversaciones internas con el gran espíritu. Y en ese momento volví a dirigir después de mucho tiempo esas conversaciones internas a Dios. Y lo único que le pedí fue, o sea, yo le dije así, y te voy a decir el chile, y tienes la primicia, perro. No, es que raro. Al chile, güey, la neta, pero es un barro a la confianza, güey. No, se dio, se dio, entre la moto y el pulque, algo se dio. Y pues le dije al Goodwin, así yo desde adentro de mí, con toda la creencia de estar hablando con él. Y dije, no, pues, le digo, ¿qué te voy a decir que tú no sepas, no? Ni que me ponga ahorita a querer ahí cambiar las cosas, le digo, tú sabes lo que pasó y todo el rollo, le digo. Lo único que te pido es fuerza, pues, aguantar este pedo, le digo, porque ahorita, pues, apenas van a ser, al parecer, cuatro meses aquí. Y ya siento que me está llevando la verga. O sea, pues, solo le digo, pues, como este pido ofrece por los cuarenta años que me espera, ¿no? Amamos. Y me quedé dormido, güey. Me quedé profundamente dormido. Y para el otro día llegó la carnala, güey, que era la que estaba supervisando cómo estaban llevando el proyecto de defensa, la abogada y todo ese pedo, güey. Porque ella también es abogada, güey. Y que me dice, pues, ya me hablan estos vergas, güey, que tenía visita del abogado, güey, que era mi carnala. Ella también la tenía ahí autorizada, como tenía cédula y todo. Y ya me hablan que, pues, sí, que tenía la visita y voy. Y ya me dice la carnala, pues, ya te vas, hermanito. Y yo, con madre, ¿qué? ¿Me van a echar a la población? Y le digo, me dice, no. Y yo, no, es que van a cambiar para otro lado, güey. Yo no quería eso, ¿sabes? Es que van a echar para otro penal, ¿o qué? ¿Para dónde voy, güey? Dice, no, ya te vas para la casa, güey. Pegó el amparo, güey. No mames. Y yo, ¿cómo? ¿No te lo esperabas para nada? Ni poquito, güey. Merga, güey. Neta, güey. Al Chile no me lo creí, güey. Porque esa noche yo ya estaba subiéndome a la camioneta de la carnala. Hasta le dije, déjame manejar. Tengo ganas de manejar. Tengo casi un año que no manejo. A mí me gusta un chingo manejar. Ferra, ferra, ferra.